Costa Rica, un país que se enorgullece de su extraordinaria biodiversidad y su fuerte compromiso con la sostenibilidad, enfrenta desafíos sin precedentes debido al cambio climático. Para garantizar un futuro seguro y resiliente, se han dado pasos fundamentales hacia la adaptación a estos cambios. En este contexto, nace el Proyecto Plan A, Territorios Resilientes ante el Cambio Climático, una iniciativa diseñada para integrar la adaptación climática en todos los niveles de planificación y desarrollo. Desde 2014, Costa Rica ha dado importantes pasos en la lucha contra los impactos del cambio climático. En el 2015 se obtiene el primer financiamiento del Fondo de Adaptación. También se estableció la Estrategia y Plan de Acción del Sector Biodiversidad para la Adaptación al Cambio Climático, seguido de la formulación de la Política Nacional de Adaptación en 2017. A partir de 2019, el Proyecto Plan A se convirtió en un pilar central para la integración de estas políticas a nivel subnacional, involucrando a gobiernos locales, instituciones y comunidades en todo el país. El Proyecto Plan A ha tenido un impacto significativo en la resiliencia climática del país. Bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, MINAE, financiado por el Fondo Verde del Clima, y con la implementación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, y FUNDE Cooperación para el Desarrollo Sostenible, el proyecto ha fortalecido la capacidad de adaptación en las seis regiones socioeconómicas del país. A través de un enfoque multinivel, se trabajó a nivel local, regional y nacional. El Proyecto Plan A, Territorios Resilientes ante el Cambio Climático, fue un proyecto que se diseñó precisamente en cumplimiento de la Política Nacional de Adaptación, creada en el 2018 en nuestro país, y su principal objetivo fue el poder fortalecer las capacidades de diferentes actores, pero principalmente de instituciones y gobiernos locales, para la implementación de la Política Nacional de Adaptación. Se desarrolló una serie de productos como parte de un objetivo de fortalecimiento de capacidades en el ámbito de la adaptación al cambio climático. Se realizó con recursos del Fondo Verde del Clima, a través del programa de Naciones Unidas PENUMA, con FUNDE Cooperación, y un equipo técnico de consultores y de la Dirección de Cambio Climático. El Proyecto Plan A se estructuró en cinco ejes fundamentales. Primero, se trabajó en el aumento de la capacidad institucional para la integración efectiva de acciones de adaptación en la planificación de las seis regiones socioeconómicas del país. Segundo, capacitó y acompañó a 20 cantones con alta vulnerabilidad en la definición de sus prioridades de adaptación y la estrategia para su integración efectiva en la gestión territorial. Tercero, colaboró con el Instituto Meteorológico Nacional en el desarrollo de evaluaciones de riesgo climático a escala cantonal, que abarcaron todo el territorio nacional para apoyar la toma de decisiones informadas. Cuarto, desarrolló el primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático al 2026 y una estrategia de movilización de recursos y financiamiento a largo plazo para la adaptación. Finalmente, apoyó la creación de una herramienta para el monitoreo y reporte de iniciativas de adaptación al cambio climático que involucra a actores clave en todos los niveles. Adicionalmente, y de manera transversal, desarrollaron herramientas de capacitación para la planificación de la adaptación al cambio climático, la evaluación del riesgo climático para infraestructura y la aplicación de criterios de adaptación en los presupuestos institucionales y en las finanzas públicas. Uno de los principales resultados ha sido que iniciamos la conversación sobre adaptación en diferentes niveles, digamoslo de alguna forma, de actores en nuestro país. Aunque hemos sido un país que históricamente, desde hace ya más de 10 años, hemos estado conversando sobre temas de clima, el tema de adaptación había estado un poquito dormido, por decirlo de alguna manera, y ves precisamente a través de este proyecto, liderado desde el Ministerio de Ambiente y Energía, que podemos iniciar la conversación más ampliamente en diferentes territorios del país y entre diferentes instituciones también. Entonces, ese fue uno de los principales resultados de este proyecto. Ya más concretamente, podemos decir que tenemos resultados también en diferentes niveles, tanto nacional como subnacional o a nivel local de los cantones de nuestro país. A nivel nacional, tenemos nuestro Plan Nacional de Adaptación, que viene a operacionalizar la Política Nacional de Adaptación, y en el marco de este Plan Nacional de Adaptación, las diferentes instituciones asumen compromisos y acciones en adaptación que van a impulsar desde sus diferentes sectores. También iniciamos o pusimos las bases, sentamos las bases como proyecto para el sistema de monitoreo y reporte de la adaptación en nuestro país, en el marco del CINAMEC. Otro de los resultados importantes de este proyecto ha sido el apoyo al Instituto Meteorológico Nacional y al Ministerio de Ambiente en la elaboración de análisis de riesgo para todos los cantones del país. Esto es importante porque los análisis de riesgo son la base sobre la cual se identifican y priorizan medidas de adaptación, en este caso a nivel local, para construir la resiliencia en los territorios. Y relacionado también a la resiliencia territorial, el otro resultado importante que tenemos es la creación de planes de adaptación local en 20 municipios del país. En este proceso, las municipalidades definieron sus prioridades como territorios para poder prepararse y adaptarse al cambio climático de acuerdo al contexto de cada cantón. Con base en la apropiación de la temática de adaptación que Plan A contribuyó crear con un enfoque territorial, es posible desarrollar procesos y programas que ya encuentran capacidades de implementación y gobernanza que hay que continuar fortaleciendo. El proceso de adaptación es continuo y requiere una evaluación constante y reflexión colectiva para mejorar las estrategias y garantizar su efectividad. Entre las lecciones aprendidas, destaca la necesidad de fortalecer la gobernanza climática, tanto a nivel nacional como subnacional, y la importancia de integrar la adaptación en todos los instrumentos de planificación territorial. Mirando hacia el futuro, el proyecto Plan A abre la puerta a nuevas oportunidades, como la integración efectiva de la adaptación al cambio climático en la gestión territorial, el fomento de las finanzas públicas con visión de resiliencia y la inversión en proyectos sostenibles para el fortalecimiento de los medios de vida resilientes en comunidades vulnerables. Bueno, tenemos que, como decía, priorizar para una hoja de ruta en función de los recursos disponibles en las condiciones fiscales que estamos enfrentando actualmente en el país por la deuda que se está tratando de corregir, pero eso no impide que los presupuestos puedan contribuir con acciones que son fundamentales para avanzar en el camino de la adaptación al cambio climático. Estamos preparando nuestra contribución nacionalmente determinada NDC 3.0 para el periodo 2025-2030 que se proyecta hacia 2035 y que tiene un componente de adaptación también fundamental. Esta NDC debemos alinearla con el plan y la política de adaptación de manera que estemos buscando objetivos comunes entre los instrumentos que involucran la adaptación al cambio climático y que también las instituciones, los sectores, el sector público, privado, las comunidades tengan una línea que, aunque esté representada por diferentes instrumentos de política pública, tenga ese objetivo común, que busque ese objetivo común, también las afinidades temáticas de participación, de criterios también y de productos e insumos, de forma que esto facilite el ejercicio en consecución de lo que como país, como comunidades, como municipalidades estamos procurando y evite también la dispersión en diferentes instrumentos. En otras palabras, tenemos que encontrar que nuestros instrumentos de política pública en adaptación al cambio climático, nazcan de un propósito único, aunque se concreten a través de diferentes caminos, con instrumentos que deben ser complementarios. El proyecto Plan A ha sentado una base sólida para la resiliencia climática de Costa Rica, demostrando que, con la colaboración entre el sector público, privado y la sociedad en general, es posible construir un país más preparado y adaptable. Sin embargo, la tarea no termina aquí. El cambio climático seguirá siendo un desafío, pero con los cimientos establecidos, Costa Rica está mejor equipada para enfrentarlo. El compromiso es claro. Seguir trabajando juntos por un futuro sostenible y seguro para todos. Seguir trabajando juntos por un futuro sostenible y seguro para el futuro sostenible.